Todos conocemos el Hellcat ahora mismo, el animal que nos dio la Dodge con el 6.2 litros Supercharger. Pero, ¿de dónde salió ese carro y cuál fue la idea detrás de ese carro? Gracias a Options aquí en Ponce, tenemos el SRT8 Charger. De este carro, este es como que el papá del Hellcat. ¿Por qué? Porque fue simplemente la segunda generación, porque los Chargers los dejaron de hacer en los 80 y volvieron a traerlo en el 2005. Luego del 2005, esa primera generación tiraron el SRT primera generación y después nos dan este, que el body es distinto, el bumper cambia, se ve como que un poquito más agresivo. Leí un foro que alguien dijo que esto es lo que sería un GTR cuatro puertas y yo todavía lo miro y pues maybe con el grill negro al frente, pero en realidad no le voy a dar mucha cabeza a eso. Pero la gran diferencia aquí es que aquí abajo hay un 6.4 litros V8 Hemi, que produce solamente 470 caballos de fuerza y 470 libras de torque. Para que tenga unidad, en el 2012 era más rápido que el Camaro SS y hacía el mismo tiempo que un M3 doble cloche del tiempo 2012, el M92, que para un carro americano es súper y más un Muscle Car, que estos carros son famosos por chillar gomas. La transmisión, que es lo más interesante, tú pensarías que es un estándar 6 cambios o alguna doble cloche, no. Es una automática 5 cambios. Los frenos son unos Brembo, las cuatro esquinas, las cuatro gomas tienen frenos Brembo y los cuatro son cuatro pistones, que no todos los carros tampoco vemos que tienen el mismo tipo de frenos en las cuatro gomas. Hay algunos que vemos que tienen cuatro pistones al frente pero no tienen pistones atrás, o un pistón atrás, o qué sé yo. La Urus, por ejemplo, diez pistones al frente de seis atrás. Este es cuatro all around con los frenos Brembo. Los aros son específicos para este carro. Vemos el emblema 6.4 litros Gemi. Y en la parte de atrás, en este carro en específico, vemos que también tiene el spoilercito. Y el diffuser con la tubería es distinto. ¿Por qué? Porque este es el carro deportivo, este es el charger, el malote, ¿verdad? El muscle car. Necesita la tubería distinto. Cabe mencionar que este que está disponible a la venta aquí en Options tiene tubería. Tiene tubería Magna Flow. Apagué el carro por si acaso porque no estoy seguro si me van a escuchar por encima de ese Idol porque suena bien duro. Pero nada, aquí vemos los interiores que son parecidos a los del 2021, ¿verdad? Se ve que los del 2021 como que cogieron inspiración de este. El guía es un guía bastante ancho, ¿verdad? Se siente que tienes un grip bueno aquí. Los asientos son sumamente cómodos y estos son los mismos asientos que se encuentran en los modelos más adelantados porque es que la realidad es que estos asientos funcionan. No hay otra palabra. Funcionan. Son cómodos, tienen buen soporte, son grandes, es un carro espacioso aquí adentro. La llave, la llave es bien parecida al nuevo. Tienes para prenderlo desde afuera. Tú cijas al carro las dos veces y entonces él prende. Bueno, y es un sitio tan chévere para estar aquí, ¿verdad? Tienes hasta sunroof. Mira esto. Wow, no lo había visto el sunroof ahorita. Pues ahí tienes hasta el sunroof. Entonces el bonete es bien largo porque como tienes el 6.4 V8 ahí al frente, pues necesitas ese espacio. Al igual que la parte de atrás es bien cómoda también para por si acaso quieres llevar a tus hijos con tu esposa ahí al lado en tu carro de 470 caballos, escuchando música con el sistema de sonido Harvard Cardinal, pues lo puedes hacer. Pero yo creo que ya lo aburrí bastante aquí. Vamos a ver cómo maneja esto. A veces probar este tipo de carro así un poquito más atrasado porque uno puede ver bien de dónde viene lo que hay ahora. Porque ahora, yo digo que uno de los problemas de los carros de ahora es que no importa en el que tú te montes, tú sabes que el carro va a ser fácil de guiar, tú sabes que el carro va a ser cómodo, sabes que el carro lo pones en track y va a cambiar. Tú sabes todos estos detalles que en los carros viejos no era así. Por ejemplo, estos mismos, la suspensión de este versus la del nuevo es totalmente distinta. Y tú lo sientes simplemente moviendo el carro, con la frenada, cuando tú sueltas el freno y todo, lo sientes. En el nuevo es como que bien tranquilo, es un carro bien normal. Pero no estamos hablando tampoco que este carro salió hace 20 años, pero si es un carro medio 2021, 2012, unos 9 años y ver la diferencia. Y con todo y eso es como estábamos hablando ahorita, que es como una evolución de este carro al otro. Pero ellos han ido mejorando esta cosita y esta cosita y esta cosita y esta cosita a llegar a lo que estamos ahora. y maybe hasta se pierde un poquito el carácter que tenía este carro. El guía de este es más pesado, entonces este no tiene drive modes. Este es la suspensión y el throttle. Ellos se ajustan a como tú le estés guiando. Tiene lo que le dicen variable valve timing, que es con el BBTI y el VTEC. Mientras más tú lo aceleres, mientras más alta la revolución, él abre completo y entonces ahí es que te brinda todos los caballos. Que no es como que tú tienes un comfort mode para escoger, no es como que tienes un race mode para escoger, sino que es como que depende de cómo tú lo estés guiando, el carro se ajusta a ti. Igual que la suspensión. La suspensión de este, cuando va suave, la suspensión suelta. Cuando aceleras y lo va guiando un poquito más agresivo, entonces ahí la suspensión agarra. Voy a hacer los cambios aquí, pero no hay. La transmisión sí tiene su delay. Vamos a hacer un carro de este año. Muscle carping. Puro power. Puro power. That's it. Gracias a Chrysler y a este carro fue que empezó esta guerra estúpida de caballos de fuerza. Porque para el 2012 el Mustang no te traía más de 420 caballos. El Camaro igual. Pero entonces viene este animal con 470 caballos de fuerza. Todo el mundo como que es a hallos. ¿Qué es esto? ¿Por qué este carro tiene tanto caballaje? ¿Cuál es la necesidad? Y entonces después vienen 3, 4 años después y nos dan el Hellcat con 500 caballos de fuerza. O sea, el CRT es una marca que a ellos les gusta esto. A las personas que están encargadas de la marca, a ellos no les importa que el motor sea eficiente. A ellos no les importa que el carro sea callado. A ellos no les importa nada de eso. Ellos lo hacen porque saben que si no lo hacen, la gente no va a comprar el carro. Pero en estos carros, el steering como tal, el manejo como tal, era eléctrico. En lo que era el SXT, en lo que era el B6, ¿verdad? En estos años el guía es eléctrico. Pero el SRT en específico se quedó con el guía hidráulico. Que a mí en lo personal me gusta. Sí, maybe, no sea igual de liviano que un guía eléctrico. Pero el feedback y como se siente el guía como tal, ¿verdad? Como el feeling de moverlo, el peso que tiene. Como tú sientes la carretera por el medio del guía. Es mil años mejor que un carro eléctrico. O sea, como un carro con el rack eléctrico. Es que el carro aspirado, miren esto. El carro aspirado, cuando yo le pido el power, él me la da automático. El guía se puso más liviano en esta curva ahora. Ahí ya salgo de la curva.